¿Recordar? ¿Vale? A partir de ahora, cuando yo diga, ¿vale? Salid, ¿vale? A partir de ahora ya se sale. Sí, ya es lo que nos faltaba. Sí, venga, fuera, pues nada. Pasadlo muy bien, ¿eh? ¡Vámonos ya! ¡Va! ¡Aporte! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.